Bueno, pues para acabar este bloque de proyectos vamos a pasar a nuestro siguiente invitado que se ha dado cuenta como utilizando la plataforma de Argis, una plataforma que para utilizar lo que son smartphones, indistintamente trabaja con cualquier dato y con cualquier plataforma, ha generado una aplicación para la administración pública que desde luego no nos va a dejar indiferentes a ninguno. Tengo el placer de presentarles a Pepe Valero, Director General de Software Grupo V y a Kevin Bidon Channel, Industry Manager de Riespaña. Bienvenidos. Buenos días. Hoy tenemos con nosotros a la empresa Software Grupo V, que nos va a presentar una aplicación móvil sorprendente. Una aplicación móvil que muchos de vosotros nunca podríais haber imaginado. Una aplicación móvil que pone en contacto el mundo del GIS con el más allá. Bromas aparte, Pepe, cuéntanos cómo surgió la idea. Se iba a decir que contacto directo con el más allá todavía lo hemos conseguido, pero estamos en ello. Bien, retomando la pregunta, la idea surgió desde la propia gestación de los pliegos de presentación a un concurso que publicó el Ayuntamiento de Zaragoza para una aplicación de gestión integral de cementerios. Inicialmente la aplicación era fundamentalmente alfanumérica, pero vimos que aplicándole la componente espacial subía muchos puntos en las prestaciones funcionales. Es decir, que introduciendo, integrando la parte del GIS con las coordenadas, ya le dabais una salida ampliamente difundible. Sí, realmente los criterios que nos llevaron estaban orientados a dos aspectos. En el aspecto administrativo, incorporando la cartografía como una herramienta de gestión del espacio del cementerio, en el que trasladando, por ejemplo, a un visor criterios de localización de las unidades de enterramiento por tipos de estados, periodos de concesión o fechas, pudiera gestionar mejor el territorio. Y el otro aspecto, sobre todo también para temas de divulgación en dos vertientes. Divulgar la información del patrimonio histórico-cultural que tiene el cementerio de Zaragoza a través de unas rutas turísticas de cementerio. Y la otra versión era la de poder localizar a determinados difuntos, familiares o tal. Tarea esta que en principio parece un poco baladí, pero que tratándose de cementerios de grandes ciudades, pues el tema ya resulta un poco más peleagudo. Para llegar a conseguir esto tuvimos que georreferenciar, yo creo que en aquellos momentos eran sobre unas 139.942 tumbas, que gracias a la aplicación conjunta de determinados procesos algorítmicos y tareas de geoprocesing fuimos capaces de poder abordarlo de tal manera que inclusive en la primera experimentación práctica, una vez hechos los desarrollos, logramos un coeficiente del 85% de, digamos, de acierto en la georreferenciación. No quiero ni pensar que hubiera pasado si no llega a ser por estos procesos de automatismo. Y luego ya la segunda fase, pues el asociar los atributos alfanuméricos ya a todos los unidades de enterramiento ya georreferenciadas ya fue una tarea mucho más fácil, que es la que nos permite hacer toda la gestión posterior. Es decir, lo que nació como una herramienta puramente interna para localización de nichos y ayudar a la gestión del ayuntamiento pasó a ser una herramienta de uso masivo para al ciudadano a través de los dispositivos móviles. ¿Por qué os decidisteis por la plataforma de ESRI? ¿Qué fue lo que tuvisteis en cuenta ESRI frente a la competencia? Sí, fundamentalmente porque lo hablamos que era un entorno único, lo cual nos evitaba tener que hacer dispersión de plataformas o de dispositivos. Realmente era un entorno en el que nos podíamos desde capturar datos, procesarlos, gestionarlos, pero luego, como hemos comentado en la fase de publicación, también publicarlos además a través de cualquier tipo de dispositivo. Como bien sabéis, el crecimiento exponencial de los dispositivos móviles en los últimos, podríamos decir, seis años, que tenéis representado en esta diapositiva, ha forzado a mucha gente ya a adquirir smartphones y a utilizar lo que serían las aplicaciones. En este sentido, la aplicación que ha sacado Software Group OV y que veremos en breve la demo, se basa en el SDK de ArcGIS para Android, pero también tenéis desarrollada y casi a punto de salir la misma aplicación para iOS y para Windows Phone. Sí, efectivamente. Particularmente aprovechando las fechas que se acercan relacionadas con este tema, pues se tomará como fecha clave de lanzamiento alrededor del día 1 de noviembre y prácticamente están finalizadas ya todas las aplicaciones en todos los entornos. Pues bien, no vamos a esperar más. Empecemos con la demo. Cuéntanos un poco cómo funciona. La demo se compone de dos partes orientadas hacia dispositivos de movilidad. Una de ellas es el turismo en el entorno del cementerio. El Ayuntamiento de Zaragoza dispone de elementos arquitectónicos y de otro tipo, con la suficiente importancia como para ofrecer una divulgación de todo el patrimonio histórico, cultural e inclusive, por qué no decirlo, artístico, de que dispone el cementerio. Ya el propio Ayuntamiento ya tenía unas publicaciones escritas a modo de folleto y de libros y realmente nosotros, bajo sus indicaciones, lo que hemos hecho ha sido recoger toda esa información, plasmarlas en unas rutas y aplicarlo para su mayor difusión a los dispositivos móviles. Esta parte de turismo de cementerios me sorprendió mucho porque, sinceramente, yo pensaba que las únicas tumbas que se visitaban eran las de Jim Morrison y de algún otro famoso, pero veo que no, que aquí hay difusión arquitectónica y cultural. La segunda aplicación es la de localización de inhumados. Vamos a empezar con la primera parte. José Antonio nos mostrará cómo funciona la aplicación. Hola, buenos días. Bueno, como veis, la aplicación la vamos a ver en un dispositivo Android. Optamos, este es el menú inicial, rutas y localización de inhumados. Optamos por rutas y lo que nos va a presentar es un plano general de lo que es el cementerio. Además, ya podemos elegir, si nos acercamos, a través del menú, las distintas rutas que quisiéramos seguir. Bien, si nos acercamos a una de ellas, vemos como por colores nos las va reflejando y, además, tenemos distintos puntos de interés, tanto de información como puntos de interés. Si optamos por uno de ellos, nos indica, en este caso, a la Panteón Familia Villarroya y, si opto por ella, me abre una página web donde viene información relativa a este panteón, incluyendo imágenes del monumento, del panteón. Y, en la parte superior de la aplicación, vemos un icono con el cual nos lo podría ir comentando mediante el micrófono, mediante el altavoz. Bueno, como veis, gracias a la aplicación, me daría toda la ayuda necesaria para poder seguir la ruta y con los puntos de interés. Comentaros también que, lo mismo que yo he pinchado en el mapa, en cada monumento podría tener un código QR en el cual, fotografiándonos, me saldría la misma información. Y la segunda utilidad era la propia de localización. Si nos muestras cómo funciona, José Antonio. Sí, en el menú inicial, la segunda opción es localización de inhumados. Nos vuelve a aparecer el mapa, pero esta vez sin rutas, y en el cual yo quiero ir a ver, bueno, quiero visitar. Quiero visitar, pues bueno, pues una tumba que no sé dónde está y la busco. El menú de búsqueda me permite por nombre, apellidos, incluso fecha de nacimiento y de función. En este caso, voy a buscar por Pérez Pablo, buscar, y él me va a presentar todos aquellos que, bueno, como veis, aparecen bastante. Y yo la que busco, bueno, pues es Anastasia, que cuando presiono sobre ella, pues me lo va a centrar. Con la ayuda del GPS, si lo activo, me posicionaría dónde estoy en el cementerio y me podría llegar hasta él, hasta el nicho. Muchas gracias, José Antonio. Sí. Ya para acabar, simplemente preguntarte, Pepe, cómo ves la apuesta de ESRI por las aplicaciones móviles, el SDK de Argis, y cuál es el futuro dentro de vuestras aplicaciones, si vais a sacar para dispositivos móviles más. Es bien cierto que todas las aplicaciones no tienen por qué terminar en una aplicación, pero indudablemente después de la experiencia y de, no sé, de la divulgación que está teniendo la aplicación y la experiencia técnica que nosotros hemos adquirido, gracias efectivamente a las herramientas de desarrollo aportadas por ESRI, indudablemente cualquier proyecto que abordemos y pensamos que puede tener una componente de difusión a través de los dispositivos móviles, pues iremos a por ella en todo momento. Muchas gracias, Pepe. Y quien quiera saber un poco más, esta tarde en el track de administración local podéis ver la aplicación de gestión y la móvil a fondo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.